Amigos, seáis todo el mundo, bienvenidos a un fabuloso servidor con mods para Minecraft 1.18.2 no Premium. Así que chicos, estáis de suerte porque si tenéis Minecraft Java independientemente de que seáis Premium o no, vais a poder entrar en este servidor, MyPana, entiéndase la referencia, donde vas a encontrar una comunidad 0% tóxica y podrás hacer muchos amigos o entrar con los tuyos y por supuesto pasar horas y horas de diversión con los mejores mods de la 1.18.2. Vais a tener aquí abajito en la descripción de este vídeo la IP, el pad de mods y el Discord del server para poder estar al tanto de todo porque si chicos, aparte de este servidor que ya excelita, es suficientemente bueno como para que entres, posiblemente en un futuro desarrollen más servidores temáticos y tal. Así que yo si fuera ustedes no me lo pensaría y entraría a este servidor porque ya os digo, no os va a decepcionar. Y tampoco me pensaría en suscribirme y activar la campanita de este canal porque aquí estarás al tanto de todos los servidores y mejores de Minecraft, ¿vale? Tanto con mods como sin ellos. Bien, pues una vez que entres al servidor llegarás al spawn como es evidente y yo os recomiendo que os miréis las reglas de MyPanaCraft, ¿vale? Que parecen sencillas, yo creo que son intuitivas, pero oye, perdéis un minuto o dos en leerlas así que mirároslas, vaya a ser que metáis la pata en algún momento y os baneen. Con esto pues aseguráis que no. Por ejemplo, no robar, no grifear, prohibido abusar de los bugs, etcétera, etcétera. Luego nos encontramos aquí a una chica muy mona llamada Rebeca. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Eh, tengo frío, utilizo un abrigo. No, hombre, pero me va a perdonarme, no me matéis por ese chiste. Rebeca pues nos cambia algunas moneditas por otras, algunos coins, como podéis ver. Y nada, nos dan la bienvenida y nos dicen, ¿tendrás el conocimiento necesario para construir toda la maquinaria? Veremos, veremos. Aquí abajo encontramos como una especie de parcela donde venden criaturas del mod del Mythic Mound que recordad que hace poco lo han backporteado a Forge. Este mod solo existía para Fabric y bueno, el hecho de que lo hayan llevado a Forge yo creo que es una absoluta locura porque es que fijaos la de criaturas chulas y míticas que han añadido. De verdad, es una locura. De hecho, si alguna vez tengo una serie con mod, no dudaré en ponerme este porque es aberrante, o sea, es flipante. Me fascina, de verdad que sí. A lo largo del spawn también podemos ir viendo como hay diferentes puestos donde cada NPC nos va vendiendo algo. Por ejemplo, a cambio de lingotes de iron, este nos vende comidica, tanto comida de Minecraft Vanilla como de mods. Y así ocurrirá en todos y cada uno de los NPCs que vemos por aquí. Incluso nos encontramos a Leonidas, el espartano. Bueno, wow, chaval, está súper bonito el spawn, fijaos ahí con las letras My Panas Craft. O sea, ya el CDB de por sí te anuncia que va a ser súper amigable. Encontramos incluso parkour por si tenéis ganas de... Bueno, para descansar un poco de vuestras aventuras fuera de estas murallas, ¿no? Aquí como estamos seguros, pues podemos iniciar el parkour y pasar un buen rato tú solo o con tus amigos. Ay, que me caigo, yo soy un poquito manco, la verdad. O en este caso, cojo. Ja, 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 ja. Si escribimos barra kits en el server, podremos seleccionar un kit, ¿vale? Tenemos el Elite Pana Kit, que yo no tengo permiso para él, pero siempre estará el kit usuario. Fijaos que me ha dado, la verdad, una muy buena armadura, ¿eh? Y una espada tocha y este hacha que yo no me lo esperaba. Vaya regalito del server de inicio. Fijaos estos pantalones, esta armadura, muy chulo, la verdad. Además estoy elegante. Bueno, estoy hecho un pan pinfla, la verdad, pero bueno. Estoy protegido, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que cuenta. Voy a saltar aquí al agüita. Pues vale, se ha riado esto, ¿no? Bueno, tengo ganas de comenzar mi aventura, ¿eh? Aunque igual ahora que es de noche me intentan funar por ahí afuera, pero bueno. Está súper bien el spawn, ¿eh? No me cansaré de repetirlo, es súper grande. Tiene que haber muchos easter eggs y sorpresas por aquí, así que echadle rato porque en un solo vídeo no podemos ver absolutamente todo. Ahora en cuanto y toque me tranquilice un poco y tal, porque tengo mucha emoción viendo los mods, el server, os voy a enseñar los que tenemos instalados, que están muy guays. ¡Uy, un jabalí! Bueno, 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 bueno. Esto es el veterano animal flu. Nunca había visto un jabalí tan agresivo. Pues toma, jabalí. Y encima no le puedo golpear. Nada, pues toca huir, ¿eh? Es que aquí en el spawn, como estará el PvP desactivado, coge que no podamos golpear al jabalí ni a nadie. Pero bueno, el jabalí me ha intentado golpear a mí. Venga, vamos a alejarnos. ¡Qué bonito se ven los bosques! Con tantas flores. Veo como que hay un verde más natural, por así decirlo, más suave, del que habría en Minecraft Vanilla. Me imagino que todo esto es tema mod. Vale, aquí ya sí puedo golpear. Voy a coger comida, cuero, por si acaso. Y vamos a continuar, ¿eh? A ver qué vemos por aquí. De momento esto es un bosque normalito, así que yo voy a coger madera, con vuestro permiso, ¿eh? Vamos a coger madera lo más rápido posible, que ya me ha caído la noche. Otras veces suelo decir, bueno, antes de que me caiga la noche, pero bueno, en este caso ya de perdidos a río, ¿no? Me ha caído la noche, así que nos hacemos mesitas, palos y un pico, porque pico no me han dado. Así vamos a hacernos un piquito de madera. Aunque no sé si este hacho serviría como pico, ¿no? No lo sé, porque parece un poco extraño. A ver, ¿esto pica? Porque cavar cava. Sí, sí, sí que pica, sí que pica. Ostras, pues mira, lo han pensado hasta bien hecho, ¿eh? O sea, te dan una herramienta que sirve como pala, hacha y pico. Y voy a saber si no hago más. Bueno, incluso como arma para atacar también, porque tiene 10 de daño, acabo de hacer yo aquí un pico para nada. Vale, vamos a cubrir esto. Voy a hacer que venga algún usuario o ustedes mismos. Y caigáis en esta trampa, que bueno, la he hecho sin quererlo ni buscarlo. Simplemente para probar esta herramienta que te dan. Vale, me voy a llevar mi mesita. Pues nada, no hace falta. Oye, ya tengo piedra. Eso sí, un horno sí que va a hacer falta. Este pollito no lo voy a matar, que tengo comida de mientras. Y vamos a explorar, ¿eh? A ver qué ya llevemos por ahí. A ver qué vamos viendo. Ostras, trigo. Qué guay. Vale, ya mi Nike está durmiendo. Yo no puedo dormir, no tengo cama. Lo siento mucho, soy un vagabundo. Solo quiero 40 pavos para dormirme en una... Uy. ¿Y estos peces de qué mods serán? RPG Mods. No lo conocía, ¿eh? Eso sí, ahora me vi un montón de mods que no conocemos, que van a estar súper guay. Y vamos a tener que echar aquí horas y horas de juego. No es el típico server que tiene los mods de siempre y ya está, ¿no? Una vez que juegas un rato y ya lo has visto todo. No. Aquí, ya os digo que hay que tener habilidad y sobre todo, pues intentar ser el mejor, ¿no? Fijaos, ahora mismo somos unos cuantos de jugadores. O sea, que incluso en malas horas el server suele estar llenito, ¿no? No lleno como para que pese, pero no está vacío. Es lo que quiero decir. Vale, esqueleto. Muerte. Ahí va. Me golpeo. ¿Qué me ha dado? Splendor Gen. No sé de qué hemos hecho, la verdad. Y aquí me ha dado Gravedose. Uy, 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 uy. Vale, pues vamos a continuar. A ver si me puedo esconder por aquí. ¿Y qué es lo que estoy viendo ahí? Un bosque tela de grande, ¿no? Que no sé yo de... ¿Esto es del supplementary? No sé yo de qué mod será este bosque, porque no me suena que sea ni del Beyond Supplenty, ni del O de Beyond Supplenty, que son los dos mods de biomas que suelen poner siempre. Igual sí, ¿eh? Y no he coincidido nunca con este bioma, pero me extraña, la verdad. Es como un bioma de secuoya, ¿no? Ah, mira si es del Beyond Supplenty. Vale, vale. Esta madera mola un montón, ¿eh, chicos? Para construir y tal, yo no descartaría usarla en algún momento, fijaos. Madera así, rojita. Se parece un poco a la de la sabana, pero bueno. Igual está hasta más chula en su versión sin convertir en tablones. ¿Qué es lo que estoy viendo allí? Vamos a acercarnos a ver qué es lo que hay. Es como un pueblo, ¿no? Vale, ya ha llegado. Bonjour. Está todo el mundo dormido. Pero es un pueblo extraño, porque no son las típicas casas de aldeanos. O sea, están mucho más currados, ¿no? A ver. Vale, esto está vacío ya. Bueno, era evidente, lo habrían cogido. Pero está muy chulo este pueblo. Fíjate, con sus guardias, por si atacan. Un pueblo currado, ¿eh? Con edificios guay, con chimenea. No sé qué moda habrán puesto, pero vamos. Vaya pedazo de pueblo. Además, no sé si es sensación mía, pero es un poco más grande. O tiene más construcciones que los normales. Pero bueno, en fin. Ya que estamos aquí por el pueblo. Me voy a meter en una casa. Voy a enseñaros los mods que hay. Porque, ostras, esto no lo han cogido. Pues me lo llevo. Porque ya os digo que están muy chulos. No tienen desperdicio. Atentos, chicos. Cogeros palomitas, ¿eh? Vamos a ver los mods. Espérate, vamos a empezar por aquí. Empezamos con el RPG mod, ¿vale? Un mod que, sin duda, no es muy conocido. Pero que hay que darle una oportunidad. Porque agrega un montón de cositas. Seguimos con el Tinker Construct. Para la versión 1.18.2. Todo esto es del Tinker. Así que, con vuestro permiso, lo voy a pasar rápido. Porque todo el mundo conoce el mod del Tinker. Luego tenemos el Thermal Series por aquí. También, súper chulo. Thermal Cultivation, para el tema de los cultivos. Tenemos el mod de Supplementary. Que es de decoración. Sophisticate Storage, ¿vale? Tenemos también, bueno, asociación de los Sophisticate Storage. Tenemos el Oliver Story Mob Armos. Un nuevo mod de armaduras que no lo he visto en ningún server. Puntazo. Ocultins. Este mod sí que lo conozco, pero la verdad no le he dado mucha bola. Mystical Agriculture, pedazo de mod. Otro puntazo para el server. Minecraft Farditure. Súper chulo, con las decoraciones y tal. El Mechanics. Que hay de todo, ¿eh? Como estáis viendo. O sea, hay de todos los mods. Por si no queréis jugar con alguno, pues siempre tenéis otro, ¿no? El Malum, que es un mod de magia súper guay también. Me encanta. Iron Spell, Spellbot. Tenemos por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Inmersive Engineering, de tecnología. Buah. Heroic Armor, Legacy. Tenemos por aquí el Dragonic Evolution. También súper guapo, chicos. El Cyclic. Tenemos por aquí el Botania. Para hacer magia. Pues que hay de todo. Es que hay de todo. No se queda atrás en ningún aspecto. Fijaos. Tenemos de todo. El Block Magic. De invocaciones. De biomas para poder explorar. Tenemos por aquí el Veteran Animal Plus. Que es un mod de animales. Que está completito, ¿eh? Está muy completito estos chicos. Update Energetic 2. Bueno. Seguramente me habré saltado también varios mods. Pero, en fin. Tenéis que tenerlo en cuenta. La poste de dosis. El Minimap. Varios ha hecho de ello. Qué guay, ¿eh? Esto es como si fuese una especie de... Pues bueno. De invernadero. El pueblo con su farola. Súper guapo, tío. Está increíble, ¿eh? A ver si averiguo cuál es el mod que pone los pueblos así tan bonitos. Porque la verdad no lo sé. Chaotic Hen. Me la voy a guardar por aquí. Y este árbol, ¿qué es lo que es? ¿De qué mod? Ah, vale. Es del Malum. Pues muy bonito, ¿eh? Este árbol del Malum. Súper bonito. A ver si va a estar y zampar a la 1.20.1. Porque me gustaría hacer una serie que me habéis insistido muchos. Sobre todo un chico que se llama Gagusanitix. Y me lo pongo porque la verdad me apetece jugar con mods de magia y tal. Y ese me atrae, la verdad. Bueno. Qué llanura más chula esta, ¿no? Se escuchan los pajaritos. Seguramente también tengan el Ambient Zone puesto. Ya os digo, son bastantes mods. Pero está súper guay optimizado, ¿eh? Así que ya os digo, lo vais a pasar. ¡Fua! Increíble. De verdad, ¿eh? O sea, fíjate que yo pocas veces suelo decir que os lo vais a pasar también. Pero es que ustedes estáis viendo que es que tenemos de todo, chicos. O sea, madre mía. Una pasada, ¿eh? Y bueno, amigos, por aquí vamos a ir dejando el videíto de hoy. Ya sabéis, toda la info en la descripción. Me he quitado el sombrero ante tal pedazo de servidor. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Suscribíos al canal. Activad la campanita que os lo agradezco un montonazo. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao!